¡No, que no, que no, que no! ¡Ale, ya, y vencido! Y yo me siento muy bien acompañada Y nosotros nos vemos mucho mejor que tú Y anda, que ya tenemos que presentar antes de haber invitado VIP ¡Así es señores! ¡Él es mi confadazo! ¡Felga! ¡Y te paso mucho! ¡Vuelta! 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 La cejé en el otro pantalón, una disculpa ¿Qué tal, encantado? Muy buena tu vuelta ¿Qué tal? ¡Viene la cebolla! ¡Va a llorar! ¡No, ven! Sí, no, ven todos los sábados a las 12 Bueno, ahorita está la 1 Para el próximo año vamos a regresar a nuestro horario A las 12, así que no se lo pierdan Pasamos los mejores 10 videos de la semana Para que lo chequen, las mejores entrevistas Con los artistas de pop del momento Y vaya, que está buenísimo Está buenísimo el programa Y va a cantar, va a cantar ahora mismo, ¿no? Va a cantar ¿Y una canción buena? Este, obvio ¿Mexicana? Obvio ¿Qué vas a cantar? Este, tatuaje se llama A ver, ¿a quién se la dedicas? Voy a dedicársela a la familia Te la dedico a ti ¡Auuuh! ¡Venga, chacón su bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Trancuilo! ¡Ey! Nada más para que se ve aquí mi compadre Guillermo también Que está... ¡Trancuilo! Que está incursionando en esto de la música mexicana Es de un compositor Os tocáis mucho aquí Sí, es un compositor ¡Vamosísimo! ¿Ves a tocarte también? Así ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No decimos nada, pero escucha Chilaquil que te va a decir Chilaquil que es nuestro invitado, no invitado Conductor de honor el día de hoy Así es que esta canción del señor Iván Sebastián Así es, ya estoy listo Cuando ustedes me la pongan yo me la rinco ¡Venga! ¡One, two, three! ¡Arranquen! ¡Arranquen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deja las chicuelas y conténtlate, compadre Fer, de veras, qué honor tenerte en el programa ¿Cuánto ha sentido? Ah, es muy divertido, la verdad Estoy muy nervioso, sobre todo, porque veo mucho ¿Con la chicuela? Sí, pero tienes futuro, tienes futuro en esto Yo creo que poco a poco, de verdad, puedes dedicarte a la construcción A la naturaleza Oye, Fer, coméntenos con...